Ay, qué dolor. ¿Qué te pasa? Pues, tengo roto el corazón, Mariana. ¿Tú crees que puedas arreglar? Pues, claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo aquí tengo tu corazón y ya lo conseguí. ¿Lo construíste? ¿Lo arreglaste? Ahora me voy a sentir mejor. Gracias, mi amor, por construirlo. Aquí los voy a tener a ustedes, siempre, en mi corazón. Usted me hace sentir bien siempre. Ahora me voy a sentir mejor. Feliz día, San Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!